Día jueves 26 de noviembre del 2015, ñaña, eso estamos hoy día. Esa jarrita que tiene ahí a su lado, ¿qué es, ñaña? Tóquela. Es la guita de vieja. Ah, guita de vieja se llama. ¿Y cómo así? ¿Por qué le habrán puesto así? Porque el año pasado, solo dos días, los jóvenes no querían hablar. Y en este momento que le pregunté yo, usted qué me contestó cuando yo le dije, agüita de vieja, ¿y por qué? Como que sí, usted me dijo, como que si los jóvenes no pudiéramos tomar. ¿Y si los jóvenes? No, pero lo interesante es lo que usted me dijo. Como si los jóvenes no pudiéramos tomar. Muy bien. Y los jóvenes, pero yo no soy joven. Pero usted me dijo así, como si los jóvenes no pudiéramos tomarlo. Y eso traduce que usted se siente joven, está muy bien. Por supuesto, no nos acostumbramos a ser viejos. Ah, interesante. Eso es lo que sucede, entonces, no nos acostumbramos a ser viejos. O sea, mentalmente, usted se siente joven, significa. Su subconsciente la traicionó. Y está muy bien. Como si los jóvenes no pudiéramos tomar estas aguas. Esto tenía que ser grabado. Claro. Imagínate, como si yo me sintiera joven. Bueno, te digo que no siento ningún malestar, nada dejo de vejez. Ah, qué bueno. Me siento muy bien. Gracias también a ti, que estoy viviendo en tu casa. Que ustedes son tan amables, mi esposo. Ah, bueno. No, parte de la vida, tomando su chocolatito de la tarde, ¿no? Sí, señor. Con su frutita y ya tiene lista su agua aromática. O agüita de vieja. Agüita de vieja. Muy bien. Saludos para la familia, entonces. Para los jóvenes y viejos que nos ven. Gracias, por lo que le toca. Y por lo que le toca de mí. Muy bien. Ah, ya. Pero también le puede tocar de joven. ¿Usted se siente así? Excelente. Esa es una lección para muchos.